Desde la plazoleta Artigas empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes con mucho, mucho para ver y compartir y ya largamos la primera nota que tiene que ver con la firma constructiva que hace en realidad el sueño de la casa o el departamento propio. Muchos tenemos sueños. Llegó el momento de hacerlos realidad con excelente calidad. Mi nombre es Marcelo Darnay, gerente comercial de la empresa constructiva. Tenemos el placer de hoy poder mostrarles una nueva obra que entrega nuestra empresa con el orgullo de desde hace más de 7 años seguir entregando todas las obras que empezamos con la máxima calidad para todos nuestros clientes. La idea es que puedan observar el nivel de terminación de nuestras obras y que todos ustedes que están pensando en construir elijan la confianza, la seguridad y la calidad que solo constructiva puede ofrecerles. Como podrán apreciar, en todas nuestras construcciones utilizamos calidad premium. Absolutamente todos los proyectos que ejecutamos son con paredes de ladrillos, aberturas de aluminio blanco, pisos cerámicos, cielorrazos de madera o de yeso, siempre pensando en la calidad y en un proyecto que se adapte al estilo de vida de nuestros clientes. Si usted está pensando en construir, elija la mejor opción, constructiva. Construya seguro, elija calidad. Tenemos el placer de anunciarles también que estamos inaugurando nuevas oficinas para brindarles la mejor comodidad en la ciudad de Resistencia, en la calle Nitre 555 y en la ciudad de Corrientes pueden encontrarnos en la calle Belgrano 1588. Los teléfonos a los cuales pueden contactarse son en la ciudad de Resistencia al 0362 44 35 423 y en la ciudad de Corrientes pueden contactarse al número 0379 44 29 331 o bien pueden ingresar en nuestra página web www.constructivahweb.com donde podrán encontrar ofertas, nuestros proyectos, las distintas fotos de las obras entregadas en estos años y toda la información que necesitan para poder elegirnos como empresa. Constructiva puede ejecutar proyectos de diversa índole, edificios, chalets residenciales, chalet para fin de semana, complejos turísticos, departamentos. Tenemos una amplia variedad para ofrecerle a nuestros clientes con nuestro equipo de trabajo de arquitectos, ingenieros, para buscar la mejor solución, proyecto acorde a lo que usted está buscando. Por eso, construya con Constructiva, elija calidad, construya seguro. Construimos en todo en NEA, con nosotros, construya seguro, elija garantía. Mi nombre es Juan Marcelo Darnay, gerente comercial de la empresa Constructiva y los invito a todos ustedes que están pensando en construir a visitarnos, tanto en Resistencia como en Corrientes, porque podemos construir en todo el nordeste argentino. Constructiva Constructiva